Hola preciosas y preciosas, soy Hany y les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy veremos cómo crear vínculos en una presentación de PowerPoint. Como pueden ver aquí, tengo una presentación y al posicionar el mouse sobre una imagen, inmediatamente el icono del cursor cambia a la forma de una mano. Si hago clic sobre la imagen, me dirige al slide relacionado con la imagen. Si hago clic en el menú de la casa, puedo regresar al menú principal y si vuelvo a posicionar el mouse sobre la imagen, el cursor cambia. Si hacemos clic, nos envía una diapositiva relacionada con nuestra imagen. Si hago clic en la forma de retroceder, regresaremos a la presentación anterior o podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Para hacer estos vínculos, los podemos realizar de dos formas. Para esto, nos vamos al menú insertar, seleccionamos la imagen o texto que vamos a vincular, hacemos clic en vínculos, insertar vínculos, nos fijamos que está seleccionado lugar de este documento, buscamos la diapositiva con la cual queremos vincular nuestra imagen y eso es todo. Ya está vinculado, lo vamos a comprobar. Bien, se puede observar que nos dirige a la imagen que pinchamos. Ahora, la segunda opción, hacemos clic derecho sobre la imagen o texto que vamos a realizar el vínculo. Hacemos clic en vínculos, insertar vínculos, nos fijamos que esté seleccionado lugar de este documento nuevamente, buscamos la diapositiva con la cual queremos vincular nuestra imagen y ya lo tenemos vinculado. Ahora, podemos comprobar y vemos que sale la manito, hacemos clic y nos dirige a donde nosotros la vinculamos. Ambas formas son similares, solo que en vez de ir a la pestaña insertar, con la otra haces clic derecho y encontrarás la opción vínculos. Para vincular las formas, es algo similar, solo que estas formas vienen de inmediato con la opción por defecto de avanzar a la siguiente presentación o retroceder. También podemos usar un icono como un menú principal para volver al menú principal y podemos hacer los vínculos. Los vínculos se hacen de la misma forma, en vínculo, insertar vínculo. En el caso de la forma, nos pregunta hacia atrás o adelante o volver al slide principal. Para diferenciar entre una forma o un icono, bueno, yo les voy a hacer otro video y lo voy a subir, así que tienen que seguirme y les voy a enseñar cómo hacer estos enlaces y voy a seguir haciendo videos de PowerPoint. Ahora estamos viendo cómo nos quedó nuestra presentación. Te puedes dar cuenta que es fácil y en sencillos pasos puedes hacer un vínculo en tu presentación dándole un toque más interactivo y profesional. Con esto me despido de mis bellezas y no olviden suscribirse a mi canal para seguir viendo los videos que estaré subiendo. Si te gustó este video recuerda darle mañito arriba y si pudieras compartir este video con tus contactos me ayudarías mucho. Desde ya, te agradezco tu tiempo y atención. Suscríbete.